¿Cuántos likes para que esta sección continúe en el canal? ¿Me puedes traducir a tu amigo? 4.000 likes ¿4.000 likes? 4.000 likes Yo lo veo This boy is a crazy The crazy boy Chinchan, el Rubius o Suble, que es el nuevo Pokémon Eh... ¿A quién besas? Bueno, Suble, se dice Sabal, ¿no? En inglés de Harvard, ¿cómo se dice? Sabal ¿Cómo? Sabal Sabal, a ver, dime tú Sabal Vale, beso a... Al Pokémon ¿Al Chinchan? A Chinchan ¿Pero en el culo? No, hombre, no ¿Por qué no? Chinchan siempre mueve el culito ¿No te gusta el culito de Chinchan? No, lo siento Vale, vale, lo respeto, eh Vale, vale Y verá que tiene un culo perfecto, pero bueno Mejor que el mío, sí ¿Con quién te casas? Pues me caso con Sabal ¿Con Sabal? Sí ¿Y matas al Rubius? Y mato al Rubius ¿Mata al Rubius? ¿Mata al Rubius? ¿No es criaturita del señor? Lo siento ¿Cómo? ¿Tú qué opinas de que mata al Rubius? Muy mal, muy mal ¿Tú también lo matas? No Ah, vale En la frente ¿Le besas en la frente? Sí Vale, me parece bien Porque tú eres criaturita del señor, ¿verdad? Sí Yo sí ¿Y a quién matas? A Shuffle ¿A Shuffle? A Shuffle ¿Shuffle? ¿Cómo que Shuffle? Shuffle Soble ¿Se escribe soble? Soble Soble Sufle Sufle ¿Y entonces te casas con Chinchán? Sí ¿Por qué quieres casarte con Chinchán? Cuéntame Porque es mi ídolo Es tu ídolo De pequeño querías ser como él ¿Querías mover el culo como él? Sí ¿Te parece bonito lo que hace Chinchán? Sí, era magnífico ¿Te parece bonito? Sí Un niño irresponsable Un niño irresponsable que dice buenas tardes cuando es de día Un niño que dice dame de comer cuando quieres irse a dormir Un niño que no sabe hablar Un niño estúpido que solo mueve el culo ¿Te parece bonito? Sí Ah, vale, vale, vale Si te parece bonito Yo lo acepto Shiraoshi Menma O Aura Cuéntame ¿A quién besas? Beso ¿A quién guil besas? Besa Aura Aura, ¿te gustaba Pokémon? No, pero... ¡No le gustaba Pokémon! No es criaturita del señor Y no le gustaba Pokémon ¿Pero qué tipo de persona es esta? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Con quién estoy? Uno que dice que su ejemplo a seguir es Chinchán Y otro que dice que no es criaturita del señor ¿Pero qué tipo de seres sois? ¿De dónde venís? ¿Quién nos envía? La... ¿Cómo se llama? ¿Emma? La Memma esta Memma ¿La besas? Sí, la beso Está muerta Hostia Está muerta, ¿eh? Entonces, ¿cómo la hago? Bueno, puedes... A ver... A ver... Besarla puedes hacerlo Pero no es ético No es muy bonito Un poco turbio Así que yo diría que muera ella porque ya está muerta Claro, la mato Claro, la matas Pero no te quedas con rencor porque dices Hostia, si está muerta Claro, claro Tiene sentido O sea, matas a un muerto O sea, que le estás ahí como... ¿Por qué haces esto? ¿Y si quieres revivir? La pola es de dragón ¿Y entonces te casas con la sirena? Me caso con la sirena Vale, ¿tú también te casas con la sirena? No, yo la beso a la sirena ¿Besas a la sirena? ¿Y a quién matas? A... Y besas a la de Pokémon? No, me caso con ella Una pregunta Una pregunta Una duda que tengo, ¿vale? Esto es una duda seria ¿Una sirena cómo hace pis? No, porque tú... Claro, una sirena tiene cuerpo de pez Entonces, ¿cómo mean las sirenas? ¿O cómo cagan las sirenas? En el agua No, a ver En el agua está claro En el agua está claro En el agua está claro Claro que cagan en el agua No cagan en el suelo Pero, a ver ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está el orificio? Con magia ¿Qué magia? Son mag... Porque, no sé Es rubio ¿Y qué pasa? ¿Estás discriminando a los morenos? ¿Me estás discriminando a mí? Una criaturita del señor Eh... Oh, ah, oh Ah, oh ¿Sabes? Sí Entonces, vale Pues porque es rubio ¿Le besas? Sí, porque es rubio Vale, vale Me parece bien ¿Con quién te casas? Me caso con Goku ¿Con Goku? Así me puede proteger Y... Luffy también te puede proteger, ¿eh? Ya, pero... ¿No te gusta la goma? No Por cierto, tienes una pestaña aquí ¿Sabes que si la soplas Se cumplen todos tus deseos? No, pero... Quitas el ala, ¿ves? Mira, enfoca, mira a cámara Enfocale, tiene ahí la pestaña Va a pedir un deseo en directo Cuidado, ¿eh? No, pero la ha besado ¿Qué hace? Tienes que soplar Tienes que soplar ¿Y tú qué harías? Eh... Yo me caso con Luffy Vale Eh... Mato a Goku ¿Matas a Goku? Sí Yo no creo que puedas matar a Goku Bueno, pues... ¿Puedes matar a Goku? Contrato... Contrato a un sicario... ¿Un sicario? ¿Tú crees que podría... Y podría contra Goku? Un hombre potente, sí Cuidado que Goku de Dragon Ball Z es muy fuerte Pues al tío ese Al dios de no sé qué Al dios de no sé qué Vale, sí El dios de no sé qué Vale Y lo matas Y besas a Naruto Sí ¿Por qué es rubio? No, porque mira Porque te gusta Sí ¿Quieres jugar con su shuriken? Claro Krilin, Bakugo y Electro ¿Tú qué harías? Yo... Besa a Krilin ¿Por qué? La calva ¿La calva? Claro ¿Te gustan los calvos? No ¿Entonces? ¿Pero qué pasa? Pobrecillo, ya le ha matado demasiado Ya le matan mucho Pero por eso mismo, ¿no? Como ya muere siempre, mátalo Está acostumbrado Está acostumbrado Pues lo mato, lo mato ¿Lo matas entonces? Espera, voy a decir un mensaje para el mundo Iba a tirarme un pedo, pero no me ha salido Ah, no, mentira Ahora sí Continuemos Vale A ver Entonces matas a Krilin Sí ¿Besas a Bakugo? No, beso al Pokémon Sí ¿Y te casas con Bakugo? Sí ¿Sabes lo gracioso de estos tres? Que los tres son la bomba Porque uno explota, el otro explota y el otro también explota ¿Lo pilláis? Reiros fuera de cámara un poco para que quede como que soy graciosa, por favor Reiros, reiros más que... ¿Habéis visto? Eh, enfócame, cámara Divertido ¿Vale? Diversión ¿Y tú qué harías? Yo mato al... ¡Ay, tiene gafas! ¡Qué susto! Yo también tengo gafas, pero no las utilizo porque... Prefiero ir si llego por la vida Mato al Pokémon, que no sé cómo se llama ¿Al Pokémon? Sí ¿A que le den? Sí, que le den ¿A quién besas? A Krilin ¿Vale? ¿En la calva también? Sí ¿Qué os pasa con los calvos? ¿Qué os pasa con los calvos? Que da buena suerte Son redonditos ¿Cómo? Son redonditos ¿Los calvos son redonditos? Vamos, si hay algún calvo aquí que nos esté viendo, contactad con este chico Que dice que sois redonditos y os quiere dar besos en la calva No, no No, a desconocidos no Ah, vale, vale, vale Desconocidos no, vale, vale Y entonces, te casas con Bakugo Sí Vale Porque es la bomba ¿Lo pilláis? Vamos a ver, reiros fuera de cámara para que quede gracioso Ja, ja, ja Sí, diversión Hablando de calvos, este duelo es increíble, ¿vale? ¿Con quién nos quedáis? ¿Con Wismichu, Wismichu o Wismichu? Wismichu Es broma Krilin, Saitama o Kaiju Que bueno, en verdad es lo mismo, pero vale Pues yo me caso con Saitama ¿Te casas con Saitama? Deja Claro, es la hostia Pero es un poco raro, ¿no? O sea, es muy fuerte, pero no mata a un mosquito Bueno, pues Explícame eso Un mosquito no me va a matar a mí A mí me da igual eso Los mosquitos son peligrosos, eh Cuidado Bueno, la malaria la tienes La malaria la tienes Yo en verano me peleo a puñetazos con los mosquitos Yo cojo el matamoscas y los reviento ¿Los revientas? ¿Cuántos mosquitos matas al año? No lo sé Yo uno, eh Cuidado Estoy muy loco O sea, mosquito que veo, mosquito que hago ¡Pah! No se me escapa ni uno, eh Soy un loco de los mosquitos Yo... Me puedo quedar toda la noche despierto hasta que no mato al mosquito No es broma Yo no, porque... Hay que dejar vivir a los mosquitos Sí, son buena gente en el fondo Hacen... Buena gente, buena gente, vale Comen, chuclan y se mueren solos O los matas Entonces te casas con Saitama Sí Matas a Kaiju Sí ¿Por qué Kaiju, pobrecito? Ah, que es un niño... Le da igual la vida a ese hombre Que es un niño, le da igual la vida a ese hombre Como si fuera un bebé O sea, como si fuera un viejo Sabes, en plan Ya ha vivido mucho Ese niño tiene que morir Sí Y entonces besas a Krilin Sí ¿Y tú qué harías? Exacto Me caso con Krilin Vale Beso a Saitama También para que te proteja Exacto Y matas al niño Sí ¡Kaiju! Besar a un niño es un poco... Eso no se hace... ¡No! Pero Kaiju Desde aquí, si me estás viendo Seguramente me estés viendo Te quiero decir una cosa ¿Vale? ¿Os ha llegado? Sí, me ha llegado, me ha llegado Me ha roto el alma Por cierto, estos personajes No tienen ni un pelo de tonto ¿Lo pilláis? Sí, sí, sí Muy bueno Buenísimo Sí Gracias Del 1 al 10 ¿Qué nota le ponéis? Un 13 ¿Un 13? Sí Un... Sí Arale, Don Pacho, Bobo, Bobo, Bobo Yo me cargo al Bobo este ¿Por qué? Porque tiene un nombre muy largo ¿Lo conoces? No Pues mira, te explico Era un pavo que... Y ya está Es que a mí me da igual la historia de este hombre Yo lo suda Sí ¿Lo matas? Sí Tenía un poder que sacaba pelos por la nariz Y metía latigazo así Pa, pa, pa Si se llamase Pedro Pues lo... ¿Pedro? Sí Si se llamara Pedro Te casabas con... Ramón o algo así Ramón Sí Típico nombre, ¿no? Antonio Sí Tú tienes cara de Antonio Llamarlo Hacer el DNI Es muy raro, ¿no? Y tanto que raro ¿Tú lo detendría por el nombre que tiene? Yo también Entonces lo matas Sí ¿Y con quién te casas? ¿Con Arale? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vesas a Arale? Es una niña Bueno Y no me voy a casar con ella También es verdad O sea, besas a Arale Y te casas con el sol Con Don Patch Sí ¿Por qué con Don Patch? No sé Mira, es un sol Es bonito Me hace gracia su cara Es un personaje también de... Bobo, Bobo, Bobo Pero se llama Patch Que es más bonito Se llama Patch, claro Es más bonito ¿Y tú qué harías? Yo me caso con el Bobo, Bobo O sea, tú lo matas Y él se casa, ¿vale? Sí, porque me ha hecho gracia lo de la nariz ¿Te ha hecho gracia? Sí Pues es increíble, mola Sí, sí ¿Y a quién besas? No me sé los nombres Arale o Don Patch O sea, al sol o a la niña Depende de lo que digas La ONU te está vigilando La ONU está viendo este vídeo Beso al sol El guiño es... Es confianza en sí mismo O sea, cuando guiñas el ojo Es como decir... ¿Sabes? Yo sé guiñar el ojo muy bien Os lo enseño Diga ¿Has visto? En plan... Bueno, en el film no se te vea, la verdad No se me veía Vale, lo hago de frente Perfecto ¿Me puedo probar tus gafas? Vale Vale, a ver Aguantame el micro, tío Voy a probarme sus gafas Yo soy miope No tengo tampoco demasiado Pero voy a ver si veo bien con esto ¿Me corréis? ¿Me voy a poner unas gafas? Nunca he visto a alguien ponerse unas gafas ¿Coño? Hostia, no tienes tanta de esto, ¿eh? O sea... De hecho, creo que... Hostia, veo de puta madre Creo que me las quedo, ¿eh? ¿Me las puedo quedar? Sí Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!